¡Buenos días! Hoy no hemos madrugado nada porque es nuestro último día en Chiang Mai, así que vamos a dar un paseo por aquí alrededor del hotel, ahora por la mañana, después de desayunar y tirar para la estación de autobuses porque nos dirigimos a Chiang Rai y vamos a ir en el Green Bus, que es una de las maneras más baratas, yo creo, que hay para llegar a Chiang Rai. El Green Bus cuesta unos 200... ¿cuánto? 220, va, unos 6 euros y algo. Y al mediodía cogeremos el autobús con destino a Chiang Rai. La Falma assistant follow a Chiang Rai. Gracias por ver el video. 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 Su diseño es absolutamente laborioso, por lo que se necesita muchísimo tiempo para completar la lazaña. Lo más importante de todo es la curiosa historia que hay detrás. Gracias por ver el video. Su color blanco representa la pureza de Buda. Es de largo lo que más llama la atención a los turistas, ese color blanco impoluto. Para acceder a la parte principal del templo hay que cruzar un pequeño puente. Las manos que rodean al puente representan, según su propio creador, el sufrimiento. El primer paso es el puente de la reencarnación. Es una de las partes más famosas en este templo. Este puente representa nada más y nada menos que el paso de la muerte a la vida a través de la reencarnación. A la entrada están representados el dolor y el sufrimiento humano a través de las manos blancas. A continuación, llegamos a la Puerta del Cielo, situada nada más pasar el puente de la reencarnación. Está custodiada por dos grandes figuras que representan la muerte y deciden, por tanto, la suerte de las personas. La parte central del templo está rodeada de un lago. Combina a la perfección elementos clásicos con techos de varios niveles, pero con matices rompedores, imágenes de superhéroes de cómics o incluso naves espaciales. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de este recorrido encontraremos muchísimas fuentes de agua que forman dibujos y por si fuera poco, refrescan el ambiente, ya que el calor se hace un poco insoportable. Y un montón de figuras de personajes de cómics que parecen no tener ningún sentido. Otro elemento que no podemos dejar de descubrir es la Casa del Oro, ubicada en la parte trasera del templo. Es una construcción donde perdomina el color oro, por lo que contrasta la perfección con ese blanco del templo que lleva su nombre. Un color asociado a algo tan espiritual como es el cuerpo, pero también la mente. Y es el único sitio de todo el templo blanco en el cual no se puede grabar ni fotografiar por dentro. Un templo lleno de arte, objetos curiosos y arquitectura rompedora. Pero lo mejor es que te tomes tu tiempo en recorrerlo todo y fijarte bien en cada detalle. Otro dato bastante curioso es que el templo blanco es una propiedad privada. El arquitecto Kosipipat decidió reconstruir completamente el templo y financiar el proyecto con su propio dinero. Hasta la fecha se ha gastado unos 1.080 millones de baht de su propio bolsillo en el proyecto. El artista pretende que el recinto finalmente sea un centro de aprendizaje y meditación y que las personas se beneficien de las enseñanzas budistas. También considera que el templo es una ofrenda aguda y cree que el proyecto le dará vida inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Lau, lau, lau, lau! ¡Vos invitados por la plantación! Bueno, acabamos de llegar al aparcamiento Hasta aquí se puede venir en moto El kilómetro y medio que falta Hay que hacerlo a pata Esto sí que está rico Una pata de pollo a la parrilla Que me la dieron así metida en esta bolsa Pero flipáis como está Pues 40 watts, ¿no? El Parque de Kung Khor Es una de esas excursiones que tienes que hacer Si visitas Changrai Para empezar, porque todo lo demás que verás Serán templos, templos y más templos Que sin duda son preciosos y maravillosos Pero es que tampoco hay que olvidarse De que la selva del sudeste asiático Y en este caso la de Tailandia Es una de las más ricas en flora y fauna del mundo Una vez que has llegado al inicio del parque La única forma de acceder a la cascada Es haciendo un trekking De un kilómetro y medio más o menos Con un desnivel de 150 metros Que se hace apenas en unos 30 minutos Bienvenidos a las cascadas de Kung Khor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!